Esto es una pizza y puede venir en distintos sabores, puede ser de pepperoni, napolitana, siciliana, griega, margarita y hasta más. Las opciones son muy diversas. Y puede que a ti te guste la napolitana mientras que no te gusta la siciliana, la cual puede que sí le guste a tu mamá, porque para gustos, colores, o más bien sabores, ¿verdad? ¿Verdad? A menos de que estemos hablando de la pizza con piña, porque si te gusta este sabor, tienes que estar preparado para vivir con el hecho de que hay miles de personas en este planeta que opinan que tienes mal gusto. Y no porque te guste un tipo de pizza que a ellos no les gusta, porque esto solo pasa con la pizza con piña. ¿Pero por qué? Todos sabemos que el gusto es algo subjetivo y que a todos nos gustan cosas distintas, pero al mismo tiempo tenemos la idea de que hay gente con buen gusto y gente con mal gusto. Y muy rara vez nos detenemos a preguntarnos qué significa tener buen o mal gusto. Las primeras veces que escuché que alguien tenía mal gusto fue cuando era niño y creciendo me di cuenta de que generalmente los adultos, al usar este término, se referían a las decisiones estéticas tomadas por la gente inculta, que también es un término que merece mucho la pena cuestionar. Y otra cosa que iba notando es que las cosas consideradas de buen gusto generalmente costaban más y eran más finas o eran de lujo. Había ciertas marcas y estilos que uno relacionaba con buen gusto y otras con mal gusto. Y a quien usaba ropa de mal gusto se le llamaba con el término peyorativo de guiso o guisa. Y el cómo iban vestidos, los adultos lo usaban para definir a qué clase social pertenecían. Y así fue como noté que los adultos usaban la ropa como una manera de evitar tener que ponerse en la frente un letrerito que avisa si somos ricos o pobres. Pero luego también empecé a notar que existían formas de vestirse muy caras que aún así eran de mal gusto. Y generalmente estos looks pertenecían a los nuevos ricos o a gente que tenía dinero pero no clase. Porque la clase social es mucho más que la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta. Es algo mucho más complejo y cultural porque tiene que ver con el color de tu piel, tu historia, tu familia, tu país, tu identidad y cómo la expresas. En la música y en el arte había ciertos géneros y estilos que se consideraban de buen gusto. Básicamente todo el canon del arte europeo era considerado de buen gusto. Mientras que las expresiones artísticas que venían de los barrios pobres de mi ciudad, como la champeta, eran consideradas de mal gusto. Hasta el punto en el que nunca nos detenemos a cuestionar por qué asumimos automáticamente que Mozart es un artista superior a las cantoras del Pacífico o algo así. A lo que voy con esto es que la idea del buen gusto y el mal gusto tienen que ver más con la división de clase que con una estética universal y objetiva con la que todos podemos estar de acuerdo. Y de hecho en esta sociedad muchas veces las cosas que nos gustan son un medio que usamos para expresar a qué clase económica pertenecemos. Y esto lo podemos hacer de manera tanto consciente como inconsciente. No es que todos los grandes genios de la música del milenio pasado fueran hombres blancos europeos. Es que el eurocentrismo y la manera de pensar colonizadora han perdurado hasta la modernidad. Hasta el punto que asociamos inconscientemente a Europa con clase, buen gusto y superioridad. Como si Mozart nunca hubiese escrito una canción cuya letra únicamente dice... La Memelano. Desafortunadamente en el arte la diferencia de clases es muy marcada hasta el punto en el que hemos decidido dividir a la cultura en dos. Por un lado tenemos a la alta cultura con artistas como Wagner, Van Gogh, Beethoven, William Blake, Mozart. Y por el otro tenemos a la baja cultura con gente a la que ni siquiera consideramos artistas sino que usamos el eufemismo de entertainers con gente como Maluma, J Balvin, Justin Bieber o One Direction que hacen música pero que no es arte. Entonces no los podemos juzgar con la misma vara. Y yo no sé ustedes pero yo he escuchado muchas veces a gente justificando la mediocridad de ciertos cantantes diciendo que... Es que él no es un artista, él es un entertainer. Y al hacer esta división entre las bellas artes y el entretenimiento del pueblo o de la chusma que ni siquiera consideramos arte, estamos perpetuando la falsa idea de que la gran mayoría de la gente no es capaz de disfrutar del buen arte. Por lo que al mismo tiempo estamos justificando la existencia de grandes empresas de entretenimiento que se encargan de crear obras mediocres. Porque pues son para el pueblo y eso es lo que a la gente le gusta. Son solo entretenimiento, no son arte. Mientras que paralelamente estamos justificando el elitismo en el arte. La idea de que para poder admirar el buen arte tienes que pertenecer a cierto grupo de gente culta. Entonces, ¿tus gustos son realmente subjetivos o también dependen del contexto sociocultural en el que te hayas criado? ¿No dependen del país o la época en la que naciste? ¿De la cultura que te crió? ¿De tus padres y la influencia de tus amigos? ¿Tus gustos realmente dependen de quién tú eres? Este monstruo, por ejemplo, creo que podemos estar de acuerdo con que es feo, pero no de mal gusto. Mientras que esta decoración podemos decir que es fea y también de mal gusto. E incluso es posible considerar que algo lindo sea de mal gusto. Como por ejemplo una mujer mostrando mucha piel en el Instagram. Estoy seguro de que hay gente que considera que eso es de mal gusto, así les guste lo que estén viendo. Y esto me hace pensar que el buen gusto tiene que ver mucho más con convenciones sociales que con gusto. Para que algo pueda ser considerado de buen gusto, varias personas que comparten varios aspectos de su identidad tienen que estar de acuerdo. Porque si no sería simplemente algo que te gusta, más no de buen gusto. Es por esto que cuando hablamos de buen y mal gusto suena como si estuviésemos siendo objetivos. Porque cuando muchas personas dentro de tu mismo grupo social están de acuerdo con la misma cosa, se crea la ilusión de objetividad cuando en realidad estás simplemente adentro de una burbuja cultural. Es por esto que es tan importante explorar otras culturas. Para descubrir todas las cosas que has aceptado como verdades absolutas o como sentido común que en verdad son solo sesgos de tu propia cultura. Y ahora me podrán decir que el gusto musical que tiene alguien que solo escucha música cuando está de rumba no es igual al gusto musical de alguien melómano que lleva muchos años investigando y aprendiendo sobre música. Y esto es cierto porque también el gusto es algo que se puede desarrollar y construir a lo largo de nuestras vidas. Pero yo no diría que el experto en música automáticamente tiene mejor gusto que la persona que solo escucha música cuando está de rumba. Yo diría en este caso que hay gustos más informados o educados que otros. Pero esto debería tomarse como una invitación a que los otros descubran cosas nuevas en vez de usar los gustos musicales como un medio de exclusión elitista. La diferencia entre tener un gusto informado y tener buen gusto es que el gusto informado no se limita a lo que tu grupo social considera como bueno o aceptable. Sino que se esfuerza por explorar lo desconocido y encontrar cosas que enriquezcan tu vida independientemente de cómo te van a percibir las otras personas dentro de tu grupo social. Por lo que es posible que un gusto informado muchas veces tenga interés incluso por expresiones artísticas que ofenden o van en contra de las normas sociales de tu propia cultura. Y creo que aquí radica la diferencia entre la gente que va a la ópera porque de verdad les gusta la ópera y la gente que va a la ópera como símbolo de estatus. Porque la gente obsesionada con el buen gusto generalmente es la misma gente que usa el arte como un símbolo de estatus. Oh, mírenme, qué sofisticado. Escucho las estaciones de Vivaldi mientras que puedo recitar escenas enteras de obras de Shakespeare. Oh, mírenme, pagué 500 mil dólares por un cuadro de un artista que se hizo muy caro gracias a las estimaciones de un montón de gente que se dedica a lavar dinero en galerías de arte. Porque hasta que tengamos acceso a la misma educación de alta calidad, igualdad económica y de derechos y hasta la misma cantidad de tiempo libre, me parece que hablar en términos de buen y mal gusto es una manera de perpetuar la idea de que existe una cultura superior a otras. Y la cultura que generalmente se percibe como superior es la que pertenece a la gente con poder. Entonces, los gustos no son ni buenos ni malos. Lo que sí son es reflejos de nuestra propia identidad. Así que no dejemos que la gente con poder moldee nuestra identidad dictando lo que nos debe o no nos debe gustar. Porque eso también es una forma de dominación. Aunque tampoco estoy diciendo que no deban o no puedan tener opiniones sobre arte y criticar ciertos tipos de música. Porque claramente yo no estoy en contra del criticismo en el arte. De lo que sí estoy en contra es que un grupo social se ponga de acuerdo con lo que consideran aceptable y luego confundan esos acuerdos con la idea de que están siendo objetivos. Creando así esta ilusión de que hay algo que existe que puede ser llamado buen gusto. Cuando en realidad, tratar de ser objetivos al hablar de arte es como tratar de lamer tu codo. Es imposible. Creo que si podemos resumir lo que estoy tratando de decir en un punto conciso, es que si te gusta la pizza con piña, eres un monstruo degenerado, sin papilas gustativas, que no merece vivir. Eso es todo por hoy. Adiós. No olvides suscribirte dando clic en la campanita y también quiero contarles que estoy haciendo directos todos los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Y los domingos estoy desde las 3 de la tarde, hora colombiana. Estoy reaccionando a la música que ustedes me mandan, de bandas que les gusten o de sus propias bandas. Estamos escuchando música y ese tipo de cosas y lo estoy haciendo por Buya, que es como Twitch, solamente que puedo poner música sin meterme en problemas con cosas de derechos de autor. Entonces, nos vemos por allá y eso es todo. Bye.